¡Venga maestro! ¡Venga maestro! En esta ciudad y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras pueda ¡Venga maestro!